muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog web y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de esta nueva campaña que nos llega de la mano de aliexpress discovery o así refrescante que empieza hoy acaba el próximo día 15 de mayo en la descripción del vídeo te dejo un enlace que te lleva hasta aquí hasta el 70% de descuento y 2 euros de descuento por cada 20 euros de compra máximo 8 euros y además nos viene con estos cupones que tenemos aquí cupones de 10 20 y 30 en compras superiores a 100 200 y 300 que tenemos por aquí vale además en la descripción del vídeo os dejaré también otro cuponcito que no sé por qué no aparece por aquí pero que también está vale la descripción del vídeo dejaré esta información como digo si hacéis clic en el enlace pues se lleva directamente hasta la campaña de aliexpress si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues como siempre comentario en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós y y y